La primera Copa Panamericana Infantil de Judo Ronaldo Beitia 2023 en memoria del gran entrenador cubano quedará para siempre en la memoria del atleta camajuanense Suáima Hernández Chapotín como el evento donde debutó como campeona Panamericana tras competir en la categoría sub-13 y obtener sellos de oro. Aún revolotean en su mente las imágenes de los combates, los aplausos de todos los que le apoyaron durante el certamen con sede en Varadero y la alegría de vecinos, familiares y trabajadores del deporte que le dieron la bienvenida en su barrio para el justo reconocimiento. Compartí con una estadounidense y dos cubanas, utilicé Bidoku y Guasa o Ushigari en los dos primeros combates que marqué y Pong y otra vez dice Ushigari que marqué Guasa y después Sushimata que marqué Pong. Nuevos compromisos para un futuro prometedor acompañan en lo adelante a la atleta camajuanense Suáima Hernández Chapotín. Así lo reconoce Alexander Valdés Primeyes, entrenador de Judo en Camajuaní. Y ya está dando los primeros pasos con ese resultado ahora primero en el clasificatorio para este evento y ahora con este gran resultado en el Panamericano, donde ella derrotó a todos sus rivales con una maestría y una facilidad tan grande que se ve que todavía tiene futuro. Marelys Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Marelys Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.